Tengo algo que decir Me encanta cantarte Se apaga la luz El sillón se abre La música no es un dios Somos parte de algo más grande Yo me moriría si nunca te vuelvo a ver contenta La vida es un aspirar Desiertos y errores, confiesa Somos cómplices Somos cómplices Tu felicidad es mía y me pesa Cómo no cuestionar lo que ves y rezas Algún tiempo atrás Fuimos almas gemelas Somos parte De algo más grande Algo más grande Yo me moriría si nunca te vuelvo a ver contenta La vida es un aspirar Desiertos y errores, confiesa Somos cómplices Somos cómplices Somos cómplices Es un aspirar Desiertos y errores, confiesa Somos postres y errores, confiesa ером La vida es un espiral de ciertos y errores, confiesa Yo me moriría si nunca te vuelvo a ver contenta La vida es un espiral de ciertos y errores, confiesa Somos cómplices Somos cómplices Somos cómplices Somos cómplices Somos cómplices Somos cómplices